La presidenta del Colegio de Psicólogos de Yucatán, Susana Cova Río Azarjona, habló sobre el aumento de casos de depresión en la entidad. Se espera un incremento del 90% en la afluencia de visitantes en Isamal, esto informó su alcalde Fermín Sosa Lugo. Militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo se manifestaron a las afueras de la Junta Local del INE para protestar por las grandes irregularidades que se cometieron durante el proceso electoral. Esto y más hoy en Notivision. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una servidora Ivette Carreales agradece su atención a este espacio de información creado para que usted tenga todo lo que acontece en el estado. Antes de dar inicio, también les queremos brindar nuestro periódico virtual, el cual es www.noticiascanal10.com, donde usted encontrará toda la información del acontecer de toda la península. Y ahora sí, vámonos de lleno con la información. Les comentamos que la Secretaría de Salud confirma seis casos del virus de Chikungunya y ya está por confirmar más de 50. Estos son los detalles. El secretario de Salud, Jorge Mendoza Mézquita, confirmó que en Yucatán ya hay seis casos de Chikungunya y 60 más están en análisis. El funcionario recordó que tras varios días de análisis en el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, este martes se confirmaron los primeros seis casos positivos de esta enfermedad. Ya son seis los que tenemos comprobados que tuvieron Chikungunya, realmente no hubo ninguno que requiriera ingreso, fueron de tratamiento ambulatorio y afortunadamente no ha pasado a mayor. Es importante, como decía, que sepamos que ya está la enfermedad acá, pero no cambia la estrategia porque es el mismo moscobertor. Mendoza Mézquita explicó que estos casos se registraron en los municipios de Ticimín, Valladolid y Pistee. Ante esta situación, destacó que continuarán con la estrategia de fumigación, abatización y descacharrización, ya que es el mismo moscovector del dengue. El vector es el mismo. Creo que lo que debemos hacer ahorita, y lo planteamos en este video, que se nos vamos a hacer llegar, es que la gente voltea a ver otra vez a que tenemos el problema del EDES-Egypti y no podemos bajar la guardia. Pero básicamente las medidas son las mismas. Con los jóvenes podemos permear y que nos ayuden a continuar con esta campaña, que debe ser permanente. El funcionario fue entrevistado al concluir la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Salud de Yucatán, donde se explicó que esta enfermedad, a diferencia del dengue, no mata, pero las fiebres y los dolores son mucho más intensos y más prolongados, por lo que este padecimiento puede tardar de 15 días a tres semanas. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión. Pues hay que tomar las precauciones debidas. Y bueno, en otra información les comentamos que la anunciada marea roja que estaba a 15 kilómetros de las costas yucatecas, al parecer se está alejando. Esto informó el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Eduardo Bajori San Pedro. El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Eduardo Bajori San Pedro, informó que las manchas de marea roja se están alejando de las costas yucatecas y reiteró que no son de riesgo para los vacacionistas que acudan a las playas. Se está yendo hacia el noroeste y en días pasados estaba a 35 kilómetros de la costa. Hoy están haciendo un sobrevuelo precisamente para ver la ubicación y detectar si no hay cambios en materia de que se esté alejando o no. Pero hasta donde ya se prevé, la mancha se está disolviendo, se está disipando y está saliendo hacia mar adentro. Entonces no va a haber problema por ahora en materia de afectación a las playas o a la actividad veraniega o incluso a la pesca. Entonces podemos estar tranquilos en ese sentido. El funcionario estatal indicó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios está haciendo muestreos permanentes. De la COFEPRIS y el Laboratorio Estatal de Salud y Marina están haciendo los monitoreos, están identificando las especies que contienen esta marea roja y no ha llegado a ser una explosión fuerte en cuanto a densidad. Así que podemos estar tranquilos. Bayori San Pedro dijo que estos manchones tampoco representan peligro para la actividad pesquera. Si ven manchas, pues que saquen las muestras. Es un poco lo que hemos dicho. Si detectan una mancha, que tomen la posición geográfica, que saquen una muestra y que a través del sector pesca puedan hacerlo llegar al Laboratorio Estatal de Salud, los muestres de monitoreos y la identificación. Y con la ubicación, pues actuar rápidamente por el comité para hacer sobrevuelos y redirigir los puntos de monitoreo para poder detectar y verificar lo que se está observando. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitila Co, Notivision. Y en otra información también les comentamos que varios son los factores que han generado un gran aumento en casos de depresión. Esto informó Susana Covarrugia Arjona, presidenta del Colegio de Psicólogos de Yucatán. En los últimos años, los casos de depresión han incrementado en un 40% en el Estado, sobre todo en adultos mayores, informó Susana Covarrugia Arjona, presidenta del Colegio de Psicólogos de Yucatán. Nacido, sí ahí por el psiquiátrico, creo que ya lleva el sector salud y está llevando un registro, y sí va en aumento. Destacó que esto se debe a diversos factores, como son los problemas económicos, de personalidad, y en el caso de los adultos mayores, por viudez, enfermedades y abandono familiar. Hay muchos factores que están influyendo en lo que es el estado de depresión, se está deteriorando mucho la calidad de vida de las personas, horarios de trabajo extensos, muchas situaciones, muchos factores que podrían estar afectados. Comentó que una depresión extrema podría llevar a la persona a un nivel de ansiedad alto, que pudiera perder el sentido de la vida. Resaltó que Yucatán ocupa el segundo lugar en suicidio a nivel nacional, y el 18% de la población padece depresión. Se dice en cuestión, desde el punto de vista antropológico, que también hay que ver nuestra cultura, pero sí es muy importante la cuestión de vida que estamos llevando. Con imágenes de Víctor Huicap, Jorgila Vazelis, Notificio. A continuación les tendremos las condiciones climáticas, para que usted también pueda tomar sus precauciones. La influencia de la onda tropical número 16 y el establecimiento de una vaguada sobre la región, favorecerán la presencia de precipitaciones vespertinas de moderadas a fuertes a partir de este martes sobre la mayor parte de la región, según informa el Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida. De acuerdo con los reportes, estas condiciones se presentarán sobre la mayor parte de la península, especialmente en el oriente, centro y sur de Yucatán, norte y centro de Quintana Roo, y norte y noreste de Campeche. No se descarta la presencia de precipitaciones en la capital yucateca y que en algunos puntos de la región se observa actividad eléctrica y probables rachas de vientos fuertes. Para este miércoles se prolongarán las condiciones de lluvia por la presencia de una vaguada sobre el occidente de la península, por lo que también se anticipan precipitaciones de ligeras a moderadas al norte, poniente y centro de Yucatán. Para el jueves, las precipitaciones, si bien no se esperan tan fuertes, serían generalizadas de ligeras a moderadas en algunas zonas de la península, especialmente al poniente de Yucatán y norte y centro de Campeche. Las máximas semanales son durosas principalmente en Yucatán y Campeche, anticipándose valores de 34 a 37 grados centígrados, mientras que en Yucatán oscilarán entre los 31 y los 35 grados, mientras que en Quintana Roo oscilarán entre los 31 y los 35 grados. En el litoral yucateco se anticipan vientos de componente este-sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, con la posibilidad de rachas mayores por las tardes. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Para poder continuar informándoles, tendremos que hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros. Ya estamos de regreso, vámonos con más información. También les comentamos que el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Fernando Balmes Pérez, informó que están de nueva cuenta verificando los resultados de conteo de las casillas del segundo distrito por la inconformidad que presentó el Partido del Trabajo. El Instituto Nacional Electoral dará seguimiento al nuevo escrutinio y cómputo de la votación de la casilla 0759 básica en cumplimiento a la resolución dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal ante el juicio de inconformidad presentado por el Partido del Trabajo en contra del Consejo Distrital 02. El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Fernando Balmes Pérez, indicó que hasta el momento es la única casilla que será revisada. Sin embargo, no se descarta que el tribunal emita otra resolución similar. Se va a contar, se abre el paquete electoral y se sacan los votos, se vuelven a recontar y esto se emite una nueva acta que va a determinar el propio distrito electoral, Consejo Distrital, y esa acta es la que va a tener la validez del resultado de la votación de esa casilla. Ya con esta disposición, al concluir, se envía la información de los resultados al tribunal para que con base a esto ya pueda sacar el resolutivo definitivo con relación a la impugnación que presentó el Partido del Trabajo. Ellos mencionan que impugnaron cuatro distritos, ¿en las demás? En las demás todavía no hay ninguna respuesta, pero en el caso específico del distrito 2 ya está definido qué es lo que se va a hacer. ¿Eso que en los próximos distritos, en los otros, podría haber? Podría haber alguna otra disposición del tribunal relacionado con este tema. ¿Cuándo se sabría esta resolución? ¿El de ahora? ¿De los otros distritos? Bueno, ellos tienen hasta el 23 de, bueno, alrededor del 20 y tanto de este mes de julio para resolver todas las impugnaciones, la sala regional, y con base en eso pues ya estarían determinando lo que proceda en cuanto a las impugnaciones de los partidos políticos. Balmés Pérez dijo que se ha tenido permanente comunicación con el Partido del Trabajo y son respetuosos de las manifestaciones que realicen. Yo creo que el mecanismo adecuado es el que estamos utilizando a través de los medios legales, por lo tanto los órganos electorales han respondido a su planteamiento. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitila Co, Notivision. Bueno, pues vamos a ver lo ocurrido ya que en las puertas del Instituto Nacional Electoral se manifestaron los del Partido del Trabajo porque supuestamente les robaron votos. Militantes del Partido del Trabajo se manifestaron a las afueras de la Junta Local del INE para protestar por la gran cantidad de irregularidades que se presentaron en el proceso electoral y exigieron que se realice un nuevo conteo en más de mil casillas de todo el país y que se les regresen los más de 37 mil votos que según les robaron durante la caída del sistema el 11 de junio pasado. Francisco Rosas Villavicencio, integrante de la Comisión Coordinadora Estatal del PT, dijo que se espera recuperar en Yucatán alrededor de 5 mil votos tras las impugnaciones presentadas por su partido. Metimos alrededor de 180 impugnaciones con una cantidad diferente de casillas por revisar en las cuales se encontraban diversas inconsistencias, inconsistencias que van desde que se dejó votar a gente sin credencial, inconsistencias que van desde que el padrón era mayor a las cantidades de, más bien las boletas eran más de las que el padrón decía para cada casilla, o sea había más boletas que ciudadanos que podían votar, casillas donde se sacaron más votos que de los que se debieron de haber contabilizado y en fin, un sinfín de anomalías. En el caso concreto de esta casilla de la 7.59 pues se trató de que los datos que se reflejaban en el acta no coincidían con el total de las actas que debieron de haber estado, a pesar de que era una mínima diferencia pues no dejaba de ser una anomalía importante. Indicó que esta manifestación se replicó en los 31 consejos locales del INE en todo el país. Que nos devuelvan nuestros 37 mil votos, no nos han dado hasta el día de hoy una clara explicación de dónde quedaron esos 37 mil votos que se borraron en el sistema, que nos aclaren por qué hay dos sistemas, porque hay un sistema público con unos datos y hay otro sistema que ellos utilizan para el conteo. Hay muchas inconsistencias que nosotros hemos manifestado, ya sea vía impugnación, vía oficio, cosas que no nos han podido resolver. Queremos también que nos aclaren por qué si hemos solicitado una auditoría a su propio sistema, ¿verdad? ¿Por qué se fueron tan rápidos para darnos un interventor, para impugnarnos un interventor y no han sido tan rápidos para poder hacerle una auditoría a su propio sistema? Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitilaco, Notivision. Bueno, pues en otros temas les informamos también que la presidencia estatal del PAN está en la mira del ex senador Alfredo Rodríguez y Pacheco, el cual acudió a inscribirse para contender por este cargo. Este lunes por la tarde el ex senador Alfredo Rodríguez y Pacheco acudió en compañía de más de 100 panistas a inscribirse como aspirante al cargo de la presidencia estatal del Partido de Acción Nacional. Comentó que su campaña consistirá en tener un contacto con la militancia, por lo que acudirá casa por casa para presentar sus propuestas. Todo político tiene que dar la cara con el ciudadano o en este caso con la militancia. Así lo voy a hacer nuevamente, de contacto con la militancia. Destacó que en este proceso los panistas estrenarán estatutos, ya que por primera vez la militancia elegirá a su dirigente estatal. Es algo novedoso, pero vamos por el voto de toda la militancia hasta el rincón más apartado de nuestro estado. El ex senador dijo que de ganar la contienda, trabajará para reforzar la estructura del partido y lograr mejores resultados en los comicios del 2018. Tenemos que buscar la forma de comunicarnos de mejor manera con la militancia y con el ciudadano, pero también algo muy importante, hay que darle a los panistas que quieren trabajar, que quieren servir al partido y difundir la ideología de Acción Nacional, tenemos que darle la infraestructura, las herramientas necesarias para que puedan cumplir con su tarea. Resaltó que el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, quien había manifestado su interés de competir para este cargo, se ha hecho un lado para respaldar su candidatura. En otros temas desinformamos que Isamal, Pueblo Mágico, es uno de los atractivos en la entidad que le gusta muchísimo a la gente, por lo cual su alcalde, Fermín Sosa Lugo, manifestó que esperan un aumento considerable en la visita de estos turistas. Al comenzar el periodo vacacional de verano, se esperó un incremento del 90% en la afluencia de visitantes en Isamal, primer pueblo mágico de México, informó su alcalde, Fermín Sosa Lugo. Señaló que en esta temporada al municipio llegan visitantes de todas partes del país y de diferentes partes del mundo, lo que representa una derrama económica para el sector de servicios. Durante todo el año tenemos muchos visitantes, durante todo el año, gracias a los promocionales del gobierno del estado, de la publicidad, con la coordinación que hemos tenido con el gobernador, con la Secretaría de Turismo, hemos estado recibiendo muchos turistas en Isamal. Ahorita con la llegada de las vacaciones esperamos un incremento del 80 al 90% y también podría ser del 100%. En el mes de diciembre teníamos ocupación del 100%. El edil indicó que al mes se reciben entre 15.000 y 20.000 visitantes y en esta época de vacaciones, esta cifra se duplica. Sosa Lugo agregó que Isamal cuenta con todos los servicios necesarios para poder ofrecer a los turistas una estancia de calidad. Tenemos muchos turistas que solo nos visitan en lo que es de paso. Nosotros estamos trabajando ahorita con el gobierno del estado en un proyecto muy ambicioso que es Ciudad Luz, que es lo que nos está permitiendo, lo que estamos buscando para que nos permitan ya la pernocta en Isamal. En vacaciones tenemos el 100% de la hotelería ocupada, tenemos, estamos hablando de más de 200 cuartos que ya ofrece Isamal, pero todavía estamos trabajando para seguir creciendo lo que es la industria hotelera. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regresar les tendremos la información sobre el desastre natural en el estado. Ya estamos de regreso y para todos aquellos que les gusta tener la información de lo que acontece en la península, les invitamos a visitar nuestro periódico virtual www.noticiascanal10.com Y ahora sí, vamos con más información. Les comentamos que continúa el desabasto de gas natural en Yucatán. Esto informó el secretario de Fomento Económico del Estado, David Alpizar Carrillo. Aún no se cuentan con alternativas concretas para cubrir el desabasto de gas natural en Yucatán que está afectando al sector industrial, debido a que Pemex mantiene cerrados los ductos desde la plataforma de la sonda de Campeche, señaló el secretario de Fomento Económico del Estado, David Alpizar Carrillo. El gas natural, el reporte que nos dieron es que el consumo bajó un poquito, el consumo promedio estuvo en el 60% de lo que es el consumo normal que estamos tomando como base el mes de enero y las empresas se reportaron también intermitencia en el servicio, o sea, algunos días sí, algunos días no. Nosotros hemos mantenido contacto con Pemex y con Senagas. Ellos nos dicen que los trabajos, Pemex especialmente, nos dicen que los trabajos van prosperando y que, como habían anticipado, hacia el último trimestre del año es cuando podemos pensar que ya se restablecería el sistema al 100%. Hemos platicado con empresas gaseras que podrían traer gas por otros medios que no sea necesariamente el gasoducto, por ejemplo, traer gas por ruedas, por pipas o inclusive por barco a través de Progreso, pero son proyectos que en el mejor de los casos tardarían por lo menos un año en concretarse y por lo tanto no son una opción a corto plazo. El funcionario estatal dijo que tampoco se ha analizado la propuesta que plantearon los empresarios al secretario de Hacienda Luis Videgaray para que sea la Comisión Federal de Electricidad la que suministre este energético. La verdad, no hemos hecho el análisis porque en realidad CFE es una empresa que tiene un impacto sobre todo a la población. Entonces, aumentar los costos de producción de CFE también pudiera repercutir en las tarifas eléctricas, tanto las industriales como las domiciliarias. Entonces, en realidad, ese es un tema que CFE tiene que analizar de manera más profunda. No nos compete a nosotros como Estado analizar el tema de lo que son las tarifas y de los costos de producción de CFE. Es una alternativa que propusieron. Si CFE y la Comisión Reguladora en Energía la ven como una situación viable, obviamente nosotros la apoyaríamos. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domití Laco, Notivision. Esperamos que se solucione pronto esta situación. Y bueno, también les comentamos que el alcalde de Ticul, Orlando Medinaún, informó cuándo será su último informe. A unas semanas de concluir su gestión al frente del Ayuntamiento de Ticul, Orlando Medinaún informó que ya se prepara el proceso de entrega-recepción y será durante las primeras semanas de agosto cuando rinda su último informe. Tenemos programado realizarlo la primera o la segunda semana del mes de agosto porque el día 15 coincide con la fiesta de una comisaría que se llama Pustunich en la cual muchísima gente acude. Entonces queremos hacerlo un poquito antes para que la gente sepa lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que en dos meses nos queda, pues bueno, mes y medio nos queda por hacer. Señaló que pese a que faltan días para concluir su periodo, no se dejará de hacer obra pública en ese municipio. Vamos a hacer 16 obras de infraestructura, 4 comedores, obras de ampliación de red eléctrica, ampliación de agua potable. Con eso vamos a tener una cobertura del 95% de las demandas de necesidades de ampliación de red eléctrica como de ampliación de agua potable. Seguimos atendiendo las calles, seguimos bacheando. Vamos a entregar obras, vamos a entregar el campo de fútbol Pelele Cuello ya completamente rediseñado, vamos a entregar una cancha, un gimnasio al aire libre, vamos a entregar dos campitos de fútbol con sus gradas, o sea que queremos hasta el último día cumplir todos los compromisos. Agregó que dejarán una alcaldía transparente y esperan que la próxima administración municipal continúe con los trabajos en beneficio de sus habitantes. Con imágenes de Francisco Baeza Lilian Hernández, Notivision. De igual manera les informamos que continuarán con los apoyos para poder consolidar proyectos de emprendedores yucatecos. Vamos a ver los detalles de un evento que organiza Julio Gómez Sánchez. Por quinta edición se llevará a cabo del 17 al 19 de julio el encuentro Startup Weekend que busca que durante 54 horas los emprendedores tomen una idea de negocio y desarrollen un prototipo de producto o servicio viable, informó Julio Gómez Sánchez, organizador del evento. Destacó que en esta ocasión buscará resolver problemas de emprendedores relacionados con la industria restaurantera y turismo. En este evento es durante 54 horas, vamos a estar conviviendo con otros emprendedores de diferentes perfiles, desde programadores, diseñadores, personas con perfil de negocios y en esta edición como especial de comida y turismo también agregamos un perfil que es un food maker, alguien relacionado con la industria restaurantera, gastronomía, etc. Entonces bueno, el objetivo principal de Startup Weekend es formar emprendedores. No necesariamente van a salir en presa después de un Startup Weekend. Durante la conferencia de prensa en la Instagram de Yucatán indicó que este evento tiene un costo de 500 pesos y se puede adquirir en el sitio web www.swmerida.com o para mayor información por las redes sociales en el Facebook Startup Weekend Mérida www.sw-merida.com.es. Este evento se realiza a nivel global en 500 ciudades del mundo, más de 135 países donde han participado más de 800 mil emprendedores. En México se han ofrecido 200 eventos de este tipo y en Mérida se realiza desde el 2012. De los participantes, el proyecto sobresaliente recibirá un reconocimiento. A la vez van a haber ganadores, pero más como para demostrar quién hizo el mejor ejercicio de emprender un negocio en Startup. Es construir un producto, salir al mercado, resolver los problemas que uno enfrenta al tratar de emprender un negocio. Con imágenes de Adrián Castillo, información. Yo tuve una gira por el oriente del estado en donde tuvo la oportunidad de entregar diversos apoyos e inaugurar algunas instalaciones. Estos son los detalles de este evento. Durante su gira al oriente del estado, el gobernador Rolando Zapata Bello entregó diversos apoyos para reactivar la producción agropecuaria en las comisarías de Xpets, Pop y Majas de Tishkakal Kupul, afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones de las últimas fechas. El mandatario entregó paquetes de aves de traspatio, alimento balanceado, maíz para consumo y azúcar, con una inversión superior a los 749 mil pesos. Y además visitó el municipio de Valladolid, donde encabezó actividades relacionadas con el fortalecimiento de la calidad educativa. Al dirigir un mensaje en la comisaría de Xpets, El mandatario aseguró a los pobladores que no están solos ante las contingencias climáticas que afectan al campo yucateco, por lo que ratificó el compromiso del gobierno del estado de seguir apoyando al sector rural a fin de que no sea un espacio de subsistencia, sino uno de buenas cosechas que aporte mayores ingresos a los productores. Asimismo, se entregaron 34.650 kilos de maíz para consumo de 693 familias afectadas, a razón de 50 kilos por cada una, más de 11.000 kilogramos de azúcar para los apicultores, y la indemnización de 470 productores. Además, se anunció la autorización de apoyos del Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. En el marco de esta gira, el gobernador inauguró las nuevas instalaciones de la Escuela Telesecundaria Pánfilo Novello Martín, donde se impartirá clases a estudiantes de colonias y fraccionamientos alejados del centro de la ciudad de Valladolid y 3.471 computadoras portátiles. Con imágenes de Víctor Huicap, Georgina Vazelis, Notificio. También les queremos informar que se han descubierto nuevos vestigios mayas, según reportó Luis Pantoja Díaz, antropólogo del INAH, Yucatán. El Instituto Nacional de Antropología y Historia de Yucatán encontró vestigios mayas de Novaldío, ubicado en la colonia Mayapán, entre los que destacan un gran mulcajete, una caja para muertos y básicas para agua y alimentos. El antropólogo del INAH, Luis Pantoja Díaz, informó que estos vestigios mayas fueron encontrados en lo que pudo ser una vivienda prehispánica. Ahorita son tres estructuras que se registraron en esta zona, donde aparentemente ya no había mucho que hacer, pues resultó que a través de la investigación se pudo recuperar no solamente la forma de la estructura, sino también materiales culturales, restos de los contenedores funerarios y un almacén que posiblemente pensamos que era para alimentos. Destacó que estos vestigios se ocultaron por cientos de años ante la vista de los ciudadanos que pasaban diariamente en la calle 39 con la calle 12 de la colonia Mayapán. Cabe señalar que expertos del INAH, entre ellos dos arqueólogos y 18 personas más, llegaron al lugar para tomar fotografías y rescatar los diversos objetos para estudiar el valor histórico de las ruinas encontradas en este terreno de aproximadamente 12 hectáreas. Aquí la importancia viene mucho en relación de que es precisamente los restos de la población maya común, o sea, de la población que en un momento dado no se puede ver en las pirámides, sino que más allá de las pirámides está precisamente la población que estuvo asociada a la construcción o al manejo de esa ciudad. El trabajo de campo del INAH ya concluyó, sin embargo, nos queda todavía terminar de hacer los estudios, análisis, interpretaciones del dato que se recuperó y posteriormente nos toca también supervisar el desmantelamiento de las estructuras. De lo que se pudo rescatar se va a checar de que se desmantela adecuadamente y si se logra encontrar algún tipo de elemento, pues se recupera en ese momento. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivision. Todavía tenemos más información, solamente que tendremos que hacer una pausa comercial. Ya estamos de regreso, también les invitamos a que nos visite en nuestro portal www.canal10.tv, donde usted también podrá disfrutar de nuestra programación completamente en vivo. Continuando con la información, les comentamos que vecinos de la colonia Mayapán informaron cuál es la preocupación que tienen en este momento y esto por medio de un sondeo. La falta de limpieza en las calles y terrenos baldíos son los principales problemas por los que atraviesan día a día los vecinos de la colonia Mayapán. En un recorrido realizado por reporteros de Canal 10, se pudo constatar la falta de tensión en la zona, principalmente en un terreno ubicado en la calle 4 por 39A, donde abunda la maleza y se ha convertido en un basurero clandestino. Los vecinos que transitaban por el lugar, quienes decidieron quedar en el anonimato, señalaron que pese a que han reportado esta situación, hasta el momento no han recibido respuesta de las autoridades. Este espacio, lleno de basura, además de que se ha convertido en un foco de infección, es inseguro para los ciudadanos que transitan por las noches. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión. Bueno, fíjese que en la siguiente información tenemos a un ciudadano que pide apoyo para que puedan adoptar a uno de los 40 gatos que ha estado alimentando por más de un año. El amor a los gatos llevó al señor Mauricio Blanco Sotima a dar cobijo y alimentar a los felinos que llegaban a su casa y esta situación ha ocasionado que a más de año y medio de que comenzó esta labor, tenga más de 40 animales por alimentar, por lo que pide ayuda para dar en adopción a estos ejemplares. El entrevistado señaló que esta situación ha generado molestias y quejas entre los vecinos del rumbo de la calle 61, entre 50 y 52 del centro, de quienes ha recibido amenazas de exterminar a sus gatos. Es una molestia para ellos, es una molestia para ellos, digamos, ya están un poco renumentes, ya quieren darles chicharrón y eso para evitar una situación de esas, digo, pues es preferible mejor que buscarles dónde ponerlos para que no lleguen a ese momento. Todos los que gustaría, como dicen, adoptarlos, estoy en libertad, como dicen, para evitar como quien dice que vayan a parar a otro lugar, que sean maltratados o algo. Digo, yo me gustan los animales, he tenido pájaros, he tenido aves, he tenido, aunque la casa es chica, digo, a mí me ha gustado. Señaló que su situación económica es difícil, pues es pensionado y su edad ya no le permite atender de manera apropiada a los gatos. Mi esposa está inválida, se puede decir, ni te lo vio, no está en condiciones de atender a los animales. Yo no estoy en condiciones económicas para sostenerlos. Pues la situación económica en lo que a mí respecta, como mencionaba, de que pues soy pensionado y tengo una pequeñez, como quien dice, para los gastos, que se requieren para ellos. Si usted desea adoptar a uno de estos gatos, puede pedir información al teléfono 923-9476 o al celular 9991-8626-02 o puede acudir a su casa, ubicada en la calle 61, entre 50 y 52 del centro. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión. Bueno, pues ya sabe, si a usted le interesa, para rescatar a uno de estos gatitos. Y bueno, pues a continuación les tenemos una historia de un niño que pese a su discapacidad logró terminar la primaria. Vamos a ver la historia de Ernesto José Vaz Güemes. El tener una discapacidad no le impidió a Ernesto José Vaz Güemes concluir este martes la primaria, pues con tan solo 10 años de edad sufrió un desprendimiento de retina, lo cual le hizo perder la vista. Gracias al apoyo de su madre, la señora Miriam Güemes y su familia, Ernesto José aprendió a llevar una vida normal a pesar de su discapacidad visual. Y yo en ningún momento pensé que mi hijo no iba a poder, yo siempre le dije que tú puedes, le echaba ganas junto con él y con sus maestros, sabía que esto lo iba a lograr. A pesar de que la escuela Francisco Alcalá Martín lo apoya, Ernesto recibe ayuda de la escuela especial Víctor Cervera Pacheco para poder tener un mayor entendimiento y conocimiento de las distintas materias que imparten. La maestra Eulalia Coronado, quien igualmente presenta una discapacidad visual, le enseñó braille a Ernesto José, al igual que su profesor de sexto, Armando Aquemata, quien platicó cómo es Ernesto en clases. El único trato, lo único trato diferente es, yo a él le pongo un monitor para que lo vaya ayudando en el transcurso de la jornada escolar. Él siempre tiene un niño o una niña que le ayuda a hacer sus tareas, que a veces le dicta lo que sea en la pizarra, aunque muchas veces también utilizamos los de papeles, el papel calca, a una niña se lo calca en su hoja y lo libera. Pero la mayoría del tiempo siempre tiene un monitor a su lado. Pues todos los del salón se llevan con Ernesto, todos lo ayudan, todos lo apoyan en cualquier momento. A veces para salir al baño cualquier niño se presta para acompañarlo, aunque él igual puede ir solo, pero todos los niños están a disposición. Y ese compañerismo hay en el grupo. Ernesto José está dedicado a estudiar la secundaria para posteriormente aspirar a terminar su licenciatura en computación. Yo primeramente yo vengo con los oídos, escucho las clases y trato de grabarme en la escena mente para cualquier tarea, pero no se me hizo difícil. Siempre dije que podía salir adelante y me siento feliz. Sí, mis compañeros, doy gracias a Dios que ninguna vez me han ofendido y espero que nunca lo hagan. Les doy gracias por ayudarme en este curso escolar. ¿Qué sigue ahora para Ernesto? La secundaria y espero que jamás me desanime. Con el apoyo de mi mamá siempre seguiré para adelante. ¿Cuál es tu meta en la vida? Terminar mi carrera y poder tener algún trabajo. ¿Qué quieres estudiar? Yo quiero estudiar para licenciar en computación. Con imágenes de información de Alejandro Ocho, Notivisión. Muchas felicidades a este jovencito y esperemos que continúe con sus estudios. Y bueno, pues en otra información también les tenemos que 23 estudiantes se encuentran listos para representar el Estado en la fase nacional de la Olimpiada del Conocimiento 2015. 23 estudiantes de sexto grado de primaria representarán a Yucatán en la fase nacional de la Olimpiada del Conocimiento 2015, informó Raúl Godoy Montañez, secretario de Educación. Indicó que en la fase estatal del concurso participaron 39.369 estudiantes en total y al final de sus diversas etapas fueron seleccionados los 23 que viajarán a la etapa nacional del evento que se llevará a cabo en la Ciudad de México. Han tenido participación en este selectivo tantos como 39.369 niños en la etapa estatal, en la etapa de zona 1.339 y de ahí llegamos a 253 a la etapa de sector para que hoy después de pasar por la última etapa en la que participaron 121 niños y niñas tengamos a los 23 mejores que habrán de representar a Yucatán. Los menores estarán en la capital del país del 26 al 31 de julio, en donde tendrán actividades culturales, cívicas, deportivas, recreativas y conocerán al presidente Enrique Peña Nieto. Durante el evento, realizado en el patio central del Palacio de Gobierno, los abanderados recibieron material didáctico y uniformes para su próximo viaje. El gobernador del estado ha dispuesto que su transporte sea el mejor y el más cómodo. Estarán yéndose a la Ciudad de México. Todos tendrán informes de gala, trajes que les serán entregados en un momento, así como todas, no solamente para que en su interior tengan toda esa muy firme, capacidad y convicción de lo que saben y de lo que son como personas, sino que también físicamente estén todos muy cómodos y muy bien, muy bien presentados. Se informó que Banco becará con mil pesos mensuales durante toda su secundaria a los 23 estudiantes seleccionados de la delegación yucateca. Con imágenes de Francisco Baez, Alenia Hernández, Notivision. De igual manera, jóvenes yucatecos viajarán a China como parte de la delegación mexicana que participará en la competencia internacional de matemáticas para alumnos de secundaria. Cabe mencionar que a nivel nacional irán solo ocho, de los cuales tres son yucatecos. Manuel Guillermo Flota López, Miguel Yair Márquez Reyes y Rodrigo de Jesús Pantoja Vásquez viajarán a China como parte de la delegación mexicana que participará en la competencia internacional de matemáticas para alumnos de secundaria. En una reunión con el gobernador Rolando Zapata Bello, el mandatario reconoció el esfuerzo de los estudiantes pues dijo, tres de los ocho competidores que integran la delegación del país son yucatecos. Por su parte, Juan Godoy Montañez, secretario de Educación, informó que este hecho representa un orgullo para el Estado debido a que es la primera vez que los estudiantes yucatecos representarán al país en esta competencia de talla mundial. Los jóvenes procedentes de las escuelas secundarias Serapio Rendón, Alfredo Barrera Vásquez y Leandro Valle han participado en concursos nacionales de matemáticas obteniendo medallas de oro y menciones honoríficas para el Estado. Se informó que los jóvenes saldrán rumbo a China el 24 de julio para participar en el evento que se realizará del 27 de ese mes al 1 de agosto. Con imágenes de Francisco Baeza Lilian Hernández, Notivision. Bueno, pues haremos una pequeña pausa comercial para después continuar con mucho más información. Estamos de regreso y si a usted también le gustan las redes sociales, le invitamos a que nos visite en Noticias Canal 10 en el Facebook para que usted también se entere de todo lo que acontece en la península. Continuando, les comentamos que el FICMAYA 2015 ofrecerá más de 400 eventos y la sede de la inauguración de este evento se realizará en la zona arqueológica de Uxmal. Uxmal será sede de la presentación de la cuarta edición del Festival Internacional de la Cultura Maya que se realizará del 16 al 25 de octubre próximo. En rueda de prensa, el director del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, Jorge Esmabazán, informó que la presentación del festival, en el que se ofrecerán más de 400 eventos, se realizará el próximo jueves 16 de julio a las 7 de la noche en la zona arqueológica de Uxmal. indicó que el evento estará abierto al público y será encabezado por el gobernador Rolando Zapata Bello, así como por autoridades federales y locales. La expectativa número uno, que el público de Yucatán, aparte del público que viene de otras partes del mundo, que el público haga suyo el festival, desde lo académico hasta lo artístico, hasta las fiestas de la madrugada, o sea, que se adueñen del festival, que los jóvenes, vamos a tener DJs, viene un DJ de Alemania y uno de Inglaterra, son mujeres, y bueno, que hagan una gran fiesta, va a haber rock en lengua maya, que hagan una gran fiesta, que los teatros, hay un teatro lleno y otro teatro afuera esperando, ¿por qué? porque van a poder asistir a los otros teatros y a los eventos que hay en la calle, con Cuba, Quintana Roo y Cervantino, por ejemplo, la fiesta de la calle, la gran expectativa es que se apropie los estudiantes, la comunidad yucateca, la ciudad de Mérida y cada ciudad donde esté el festival, que se apropien. Señaló que el FIC Maya 2015 contará con la participación de más de 1.500 artistas locales, nacionales e internacionales, mencionó que los más de 400 eventos se llevarán al cabo en Mérida, Progreso, Isamal, Valladolid y Peto, y se tendrán como país y estado invitados a Cuba y Quintana Roo respectivamente. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitila Co, Notivision. Bueno, pues también otro evento que se realizará en la novena edición del Gran Premio Yucatán. El organizador del evento, Charlie Andrade, comentó todo el proyecto. Con la participación de 30 pilotos de talla nacional e internacional, se llevará a cabo el noveno Gran Premio Yucatán 2015, Campeón de México, que se realizará del 1 al 2 de agosto, en la pista internacional de remo y canotaje del Puerto de Progreso. El organizador del evento, Charlie Andrade, comentó que se tendrán ocho carreras diarias clasificadas en cinco jocates en los dos días, en donde se esperan pilotos de Tabasco, Playa del Carmen y Cancún. Comentó que este evento es uno de los más espectaculares que se realizan durante el verano, pues contará con acrobacias acuáticas, a cargo del argentino y campeón mundial del flyboard, Alejo Sotelo. También habrá tirolesa y aerobongi gratis. Lo que se recaude se destinará a dos jóvenes estudiantes de nivel universitario en la Universidad Autónoma de Yucatán, de escasos recursos, que tengan los mejores promedios. Las categorías van desde la Challenger hasta la Fórmula 1 y los interesados podrán inscribirse al teléfono 911-0184. Con imágenes de Víctor Bicap, Jérgida Vazelis, Notificio. En otros temas les informamos que Nuria y Karen, integrantes de la Selección Nacional de Nado Sincronizado, rompieron con la racha de 16 años sin ganar una medalla. Vamos a ver lo ocurrido durante este tiempo. Las integrantes de la Selección Nacional de Nado Sincronizado están en la misma sintonía, lo cual así debe ser teniendo en cuenta que su disciplina así lo exige. Entrevistada en enero pasado, durante la inauguración del Centro Acuático del Complejo Deportivo Cuculcán, donde realizó una exhibición junto con Rommel Pacheco, Karen Nachach, segura de sí misma, decía que irían con todos los panamericanos de Toronto y con la misión de sacarse esa espinita que tuvieron en Guadalajara en 2011. Ahora, luego de obtener históricas medallas de plata en duetos y por equipo, el pasado fin de semana su compañera de equipo, la experimentada Nuria de Osdado, manifestó estar feliz y satisfecha con el equipo e igual recordó ese trago amargo. A la que nos tocó vivirlo nos sacamos la espina. Nunca en la historia la habíamos ganado a Estados Unidos. Es un momento histórico que nos toca vivir y un par de aguas de lo que es hoy el Nado Sincronizado y lo que va a ser en unos años, expresó Nuria. Por su lado, la yucateca Karen expresó en su cuenta de Twitter su agradecimiento y felicidad por la doble plata obtenida. Gracias a cada persona que creyó en nosotras, todo el trabajo valió la pena, dijo la sirena yucateca, a quien junto con los demás integrantes de la selección nacional le llovió felicitaciones. Muchas felicidades Karen, orgullo de Yucatán, destacando en Toronto, le escribió el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha. El dueto Nuria y Karen acabaron con la sequía de 16 años y en una presea continental en Nado Sincronizado. Canadá obtuvo el oro y Estados Unidos el bronce. En equipos, las mexicanas únicamente quedaron detrás de las anfitrionas y por encima nuevamente de las estadounidenses. Hace cuatro años Brasil dejó fuera del podio a México, lo cual caló hondo. E incluso hubo comentarios de que los jueces las castigaron y favorecieron a las brasileñas, que quedaron detrás de Estados Unidos y Canadá, respectivamente. Con imágenes e información de William Sierra Contreras, Notivision. Y pues bueno, vamos a cerrar la información, cómo les está yendo a las Rangers de Mérida. Vamos a ver todos los detalles al respecto de su desempeño. En una auténtica máquina de hacer puntos están convertidas las Rangers de Mérida, que con otra demostración de poderío ofensivo, ligaron su cuarta victoria ante Sister of Energy. Por 60-0 en partido de la Conferencia Sur de la WFL de Fútbol Americano Bikini, disputado en Playa del Carmen. Con este triunfo, el conjunto yucateco suma 218 unidades a favor por 40 en contra, lo que habla bien de lo balanceado del equipo en lo ofensivo y defensivo. Aún todavía no logran victoria alguna, las hermanitas de la anarquía han mejorado paulatinamente e incluso concretaron una intercesión que elevó los ánimos de las locales. Pero para fortuna de las Rangers, Carolina Guzmán logró una intercepción que llegó hasta las diagonales. S.O.A. logró anotarle por fin a las yucatecas mediante un safety al capturar a la mariscal de campo María José Canul en su propia zona de anotación. Sin embargo, de ahí en adelante, las visitantes no encontraron mayor resistencia de sus anfitrionas y comenzaron a sumar puntos. Una vez más, Samantha Castillo fue la máxima anotadora con cuatro anotaciones e igual contribuyeron la victoria Itzel Díaz, Samantha Castilla, Laura Mena, Itzel Ruiz y por supuesto la mariscal de campo Majo Canul. Después de este compromiso, las Nereidas de Cozumel dieron cuenta de las Barracudas 25-19 para seguir en la segunda posición del torneo. El próximo sábado, las Rangers recibirán a las rudísimas Barracudas a las 8 de la noche en las instalaciones de la cancha, ubicada en el anillo periférico junto al puente de Sotzil-Temosón Norte con imágenes e información de William Sierra Contreras, Notivision. Bueno, pues esta ha sido la información más sobresaliente acontecida hasta el momento. Si usted requiere de mayor información, le invitamos también a visitarnos en nuestro periódico virtual www.canal10.com donde usted también podrá enterarse de todo lo que acontece en la península. De igual manera, nos puede visitar en nuestras redes sociales buscándonos como Noticias Canal 10 Yucatán. Bueno, pues esto ha sido todo por parte de nosotros, pero le invitamos a que continúe con nosotros con la información más sobresaliente de lo que acontece en Quintana Roo con nuestro compañero Pedro Mart. Deseándoles que tengan muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.